Muchas gracias por estar este día conmigo, acompañándonos a darle seguimiento a las acciones que me comprometí. Y va a ser en virtud de que a partir de la manera dolosa y de mala fe que ha actuado el órgano de auditoría y fiscalización del estado de Colima, y por ende la Comisión de Responsabilidades de Presupuesto, la Comisión de Presupuesto, de Hacienda, Presupuesto y Verificación de los Recursos Públicos, acabo de presentar denuncia penal en contra precisamente del titular del órgano de auditoría y fiscalización gubernamental, en contra de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en contra de quienes resulten responsables por conductas tipificadas como delito por la legislación penal federal vigente, al pretender ejercer dichos servidores públicos atribuciones que son de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados Federal, como lo es el dictamen de la cuenta pública del gasto federal, que fue aprobada por la Auditoría Superior de la Federación, punto a punto, y que fue aprobada por el órgano máximo de los mexicanos, que es la Cámara de Diputados, la representación máxima, fue aprobada. Entonces, el pasado 7 de noviembre presenté precisamente ante la Cámara de Diputados Federal la solicitud de juicio político en contra del titular de los AFIC y de cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Ya le dieron entrada, me presenté con la diputada secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal el día 7 de noviembre, y ya le dieron entrada y estaría el día de pasado mañana presentando la ratificación de la misma. Precisamente el asunto es de que se arrogaron competencias que no les correspondían, porque el gasto federal, el gasto federal de seguridad no deja de serlo, aunque llegue al Estado. Y aparte, quienes son los competentes para hacer la revisión de los gastos de seguridad es la Auditoría Superior de la Federación, que como ya lo dije, lo revisó y lo sancionó en la Cámara de Diputados Federal. Por otra parte, los mismos puntos que revisa el Congreso del Estado a través del órgano superior de Auditoría y Fiscalización de los Recursos, de los AFIC, lo hace y lo hace mal. Entonces, por ese motivo. El principio de buena fe debe guiar la actuación de todo ente público en cualquier tipo de indagatoria, y no solo en aquellas que son propios de la competencia del Ministerio Público, sino que huelga, principio que huelga decir, ha estado ausente del todo en la actuación emprendida en los últimos tiempos, tanto por el órgano de fiscalización, como por parte de diversos integrantes de la legislatura estatal. Ellos, como ya lo he mencionado, han tenido una actuación inquisitoria, han actuado con dolo y mala fe al ventilar públicamente mi nombre al margen de las atribuciones que le son asignadas por la ley, incurriendo en consecuencia en responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que me apresto a hacer valer por medio de los causes que al efecto se fijen en la legislación vigente. Les quiero informar que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un amparo que ellos temerariamente osaron en continuar con el procedimiento cuando están notificados de ese recurso de revisión. Ese amparo en revisión lo que busca hacer valer es la consignación del denominado Pacto de San José por el derecho que me asiste a gozar de un buen nombre, como uno de los rubros contemplados en los derechos de la personalidad. Que al decir de los tratadistas y del último tratadista Francisco Meniceo, que es un expositor de los derechos humanos, se hacen valer tanto ante la autoridad como ante los particulares. Y por ese mismo hecho yo no he dicho ni voy a decir los nombres específicos de quiénes son así, porque les asiste la presunción de inocencia, ¿no? Es correcto. Voy a seguir con todas y cada una de las acciones y no me voy a parar. No voy a... me siento... mi nombre y mi honor fue expuesto y cuando todo, absolutamente todo, y peso a peso los gastos de seguridad se ejercieron de manera transparente y se ejercieron bien. ¿Y lo va a defender? Por supuesto. Y no solo eso. También fueron revisados por quien debió de revisarlos, porque son cuentas del 2013, del 2014 y del 2015. Y los revisaron y los aprobaron. Y se encuentra el dictamen de la Cámara de Diputados Federal que está firmado por los correspondientes diputados federales y por la Auditoría Superior de la Federación de que los recursos de seguridad en Colima se ejercieron bien. ¿Se tiene algún plazo para la respuesta de aquí de la PGR? No se tiene plazo porque ellos gozan para la integración de la carpeta de investigación de hacer las pesquisas y las investigaciones correspondientes. ¿Algo más que desees agregar? Pues no, nada más es que agradecerte. Perfecto. Muchas gracias.